Saludos amigos y aquí tenemos la grata visita de tres ex dirigentes locales en Santo Domingo Oeste del partido Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, que ahora está en la candela. ¿A qué se debe su visita acá a Ciudad Orientada? Aquí tenemos, dime, ¿a qué se debe su visita? Estamos visitando aquí precisamente para desmentir alguna cosa que ha publicado la Comisión Política de Alianza País con relación a la renuncia de 135 ex dirigentes, miembros y afiliados de esa organización política. Ellos han querido concentrar su planteamiento en que no somos 135 sino que somos solamente 22 los renunciantes y para nosotros eso es lo de menor importancia. La Comisión Política de esa organización debió referirse a los argumentos que sustentan nuestra renuncia. Por ejemplo, debió referirse a los que nosotros decimos de que no hay democracia, de que no hay transparencia, de que se golpea a los dirigentes y a los miembros de Alianza País que no son afines a un grupo dentro de la Comisión Política que encabeza el doctor Guillermo Moreno. Debió referirse también... Ministro, ¿eso es cierto o son celos de parte de ustedes? No, eso es una realidad. Nosotros, por ejemplo, para hablar de la transparencia, nosotros decimos en el documento que en todo el tiempo que tenemos en Alianza País nunca hemos recibido un informe económico a pesar de que se lo hemos solicitado por varias vías a través de documentos y solamente se resignan a decir que si eso es de confianza que le tenemos y esto no es un problema de confianza o de desconfianza, es un problema de transparencia. Ah, que ellos le dan el informe a la Junta Central Electoral, nosotros lo decimos en el documento, que ciertamente le dan el informe a la Junta Central Electoral, pero a los miembros no nos dicen en qué se gasta el dinero, que le da la Junta y en qué se gasta el dinero que se produce a raíz de las rifas que nosotros realizamos cada año. Pero tampoco se refieren en ese documento a la violación de derechos cuando se elige un equipo de coordinación municipal violando los estatutos del partido, violando las normas, los principios rectores y violando la línea política de Alianza País. Ni se refieren a la declaración jurada de la licenciada Ángela Enrique, vicealcaldesa de este municipio, que nosotros que la conocemos sabemos que no tiene finca, como ella establece en esa declaración jurada. ¿Usted podría abundarnos sobre ese asunto? Bueno, ella hizo una declaración a raíz de ingresar, de juramentarse en el municipio, donde establece un conjunto de bienes que nosotros sabemos que no lo tiene y que en una reunión del equipo de coordinación municipal donde la cuestionamos sobre este hecho, ella admitió que esos bienes no eran de ella. ¿Cómo cuáles bienes? La finca, que ella compró, un ganado de 31 cabezas de vaca lechera. ¿De dónde tenía ella esos recursos? ¿Un dinero en efectivo? Una casa. Una casa. O sea, ella sustentó esa declaración jurada de bien en falsedades y eso lo cuestionamos, le planteamos a la Comisión Política que evaluara esa situación y que debía ser sancionada por el hecho y sin embargo, la Comisión Política encabezada por el doctor Guillermo Moreno lo que han hecho es protegerla de esos hechos. Sin embargo, en la declaración del partido Alianza País dicen que se llegó a un consenso, más o menos, de que era justificable y que se entendía lo que ella había hecho. ¿Cómo usted interpreta en eso? Ahí es totalmente falso. ¿Usted puede darme su nombre, por favor? Adol Ramírez Terón. ¿De cuál? Núcleo La Esperanza. Núcleo La Esperanza. Y miembro del equipo de coordinación del municipio de Santo Domingo Oeste. Perfecto. Y encargado de finanza del municipio. Ok. Le digo que esto no es así, es falso. En esa reunión, lo recuerdo muy bien, como ahora, que cuando ella fue a dar, fueron del núcleo de ella y fue ella a dar la declaración, el coordinador trató de justificar y que todo se resolviera en ese momento. Incluso, nosotros dijimos, no, este no es el momento para resolver la dictación. Y Fidelio, que estuvo presente, Fidelio de Espradero, se paró y tomó un turno. Dijo, no, este tipo de situación no es para resolverse en este momento ni en este organismo. Esto tiene que resolverlo la comisión política. Por lo tanto, desmintimos que nos quedamos callados y que ese problema fue resuelto en esa reunión. Totalmente falso. ¿Y usted qué tiene que decirnos sobre eso? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Arismendi Ventura Padilla. ¿De cuál es el organismo? De Alianza, era de Alianza País. En la actualidad, era el delegado político ante la Junta Municipal y coordinador del núcleo de los frailes. Como delegado tenía ya como 6 o 7 años sirviéndole al partido. En todo esto, ¿cómo usted lo visualiza? Todo este conflicto que hay en el que ustedes tuvieron que marcharse. Mire, ha sido algo muy penoso, muy doloroso para nosotros. Porque nosotros, desde nuestro propio tiempo, nuestros propios limitados recursos, lo dejamos en la calle. Nosotros no estamos durmiendo tranquilos porque nosotros tenemos parte de nuestra vida o dimos parte de nuestra vida por Alianza País para hoy, por los ingreídos que hay en Alianza País, nosotros tener que irnos. Porque ellos predican unas cosas pero practican otras en la realidad. ¿Quién es la cabeza de esos ingreídos? Bueno, en este caso Guillermo Moreno. Y le voy a decir por qué. Fueron muchas veces que nosotros nos reunimos de manera verbal para hablar con Fidelio, con Wellington y Ramón Vargas para decirle la situación porque no queríamos llegar a tal extremo. Y recuerdo muy bien que el exdiputado Fidelio Despradel, que es un hombre responsable hasta donde yo lo conozco, dijo que si no le buscaban la solución a este conflicto, se iban a joder todito. Lo dijo Fidelio. Y aún así, Guillermo Moreno se mantuvo como un caudillo y no trató de buscarle la solución. Entonces, no nos quedó más remedio que irnos con el corazón a las manos, pero nos fuimos. Ahora, no nos quedaremos sentados. Si dicen que no se van a quedar sentados, significa que van a hacer algo. Vamos a trabajar porque nuestros ideales es que aquí en verdad pueda surgir un movimiento, un partido alternativo, pero no de palabras, sino de hechos. ¿Qué piensan hacer ustedes según lo que él está planteando? Nosotros estamos organizando un movimiento municipal para seguir participando en la política local y luego a nivel nacional. Para eso estamos trabajando. ¿Un movimiento municipal en Santo Domingo Oeste? En Santo Domingo Oeste. Así es. Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando y luchando, acompañando a los habitantes de este municipio en sus luchas. Para eso estamos. Y de Santo Domingo Oeste, como lo veo que ustedes se enfocan en Santo Domingo Oeste, ¿cuántos renunciaron? Me siga de este. De Santo Domingo Oeste renunciamos alrededor de 125 personas de Santo Domingo Oeste. O sea, la mayoría fueron de acá. La mayoría son de aquí de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, ellos dicen que no, que fueron tan solo 22. Sí, porque ellos quieren minimizar el impacto. Porque cuando nosotros decimos renunciamos 135, que son más de 135, los renunciantes. Porque en Alianza Paya hay una modalidad de miembros y afiliados. Y los afiliados tienen ante la Junta Central Electoral la misma categoría, según la ley del partido. Y nosotros, aunque no eran militantes 100% activos, eran afiliados de la organización que participaban en las actividades, que votaban por Alianza Pays, que no tenían otra organización que no fuera Alianza Pays. Sin embargo, ellos han querido minimizar eso. Al día de hoy, ellos se han dado la tarea de llamar a los que estamos en la lista, a muchos de los que estamos en la lista, para preguntarles si realmente renunciaron. Porque el impacto ha sido tan grande, primero que no pueden desmentir de la renuncia de este equipo de personas. Pero lo fundamental de esto, Robeles, que en Alianza Pays ha ido degenerando en los últimos tiempos. Y ha degenerado tanto que parece tener su corrupto favorito. ¿Cómo así? Pero cuando una vicealcaldesa, miembro de la comisión política de Alianza Pays, hace una falsa declaración jurada de bienes, y el partido que tanto alarde hace en contra de la corrupción, de la impunidad, por la transparencia, no ataca ese hecho, entonces, ¿por qué tiene su corrupto favorito? Y si fuera a los tribunales con esa denuncia, ¿ustedes podrían demostrarla? Bueno, solamente habría que ver la declaración jurada, habría que investigarla ella, ella es quien debe dar respuesta a eso, y demostrar eso viene, por ejemplo, hay bienes ahí que ella lo adquirió después que fue juramentada como alcalde, como vicealcaldesa, como cual, o bueno, ahí está lo de la la finca y está lo del ganado, que lo adquirió después, supuestamente lo adquirió después, eso es lo que ella pone en la declaración jurada de bienes, entonces, ella es que debe demostrar eso ante las autoridades, es más, la cámara de cuenta debería investigar a la licenciada Ángela Enrique por esa declaración jurada de bienes, y que sea entonces, en los tribunales que se demuestre si es falso o es verdad, y que el doctor Guillermo Moreno que fue fiscal, entonces, que vaya a defenderla a los tribunales, porque él la ha justificado, sabiendo él que ella no tenía esos bienes, porque eso es un secreto a voz, eso creó un revuelo a lo interno de Alianza País, que la gente no se imagina, han querido decir que nosotros lo que queremos es hacer daño, sin embargo, eso tiene dos años, va para dos años esa declaración jurada, y nosotros al interno del partido llamando a que se corrija ese hecho, y no lo hicieron, si hubiésemos querido hacer daño desde el primer día sacamos eso a la luz pública, y no esperamos este tiempo con la renuncia, o sea, que hay elementos suficientes para decir que en Alianza País se dice una cosa y se practica otra cosa. Eso fue lo que pasó con los diputados que reparlaron en el fin de comiso. Sobre los diputados que declararon, aprobaron en el fin de comiso, ellos justifican el joven José Horacio que no había leído pero votó, pero votó, que fue un grave error y es una falta de por qué usted no puede levantar la mano por algo que usted no haya leído. Por ende, también son una actitud reprochable y tenemos que declarar y tenemos que afirmar que estuvo muy mal, muy mal y debe dar todos los detalles por qué no leyó ese proyecto de fin de comiso y por qué el vocero del partido se paró y tomó un turno para apoyar el fin de comiso. Ellos tienen que aclarar esa situación. Ellos plantearon hace un momento que hay un proyecto, una idea por ahora de crear un proyecto municipal. ¿Usted qué dice, Mesías, de eso? ¿Sabe qué? Nosotros no nos vamos a quedar sentados. Eso dijo la vida. Toda la vida hemos estado luchando a favor de las comunidades, hemos estado luchando para que este pueblo se enrumbe por caminos diferentes, hemos procurado la creación de fuerzas políticas alternativas, progresistas que le cambien el rumbo a este país. Y si eso es lo que hemos predicado toda la vida, no es verdad que ahora vamos a desdecir lo que hemos hecho toda la vida. Vamos a continuar con ese proceso, vamos a crear un movimiento que nos permita tener una participación en el proceso electoral del 2024, pero más que eso, vamos a trabajar para que las fuerzas alternativas progresistas de izquierda de este país podamos conformar un gran bloque que pueda competir con los partidos tradicionales en este municipio y en el país. Pero la izquierda en este municipio representada por el PST ha respaldado a Manuel Jiménez y Manuel Jiménez y ustedes y Alianza País ya sabemos lo que ustedes conocen, pero no parece que Manuel Jiménez haya tenido un buen resultado. ¿Se puede confiar? Bueno, nosotros también apoyamos a Manuel Jiménez. Precisamente. Nosotros confiábamos en la propuesta que había hecho, nos reunimos varias veces, pero como se ha establecido, Manuel Jiménez ha desdicho mucho de lo que era ese programa de gobierno municipal que tenía. Entonces, porque el alcalde que apoyamos nosotros también haya fallado no quiere decir que la fuerza alternativa, que la fuerza progresista, que la fuerza de izquierda tengan que recluirse a lamentarse en ese fallo. Fue un error, lo reconocemos, pero tenemos que seguir trabajando por este pueblo. Hay que seguir trabajando para que en las comunidades se recoja la basura. Hay que seguir trabajando para que haya mejores empleos y dignos empleos, para que haya mejores viviendas y viviendas dignas también en este municipio. Hay que seguir luchando para que los combustibles bajen de precio y la comida baje de precio. Hay que seguir luchando en este país y hay razones de más para eso, para que haya un gobierno alternativo y progresista que enrumbe este país por el camino que realmente le favorezca al pueblo dominicano. Ustedes plantearon, pero usted fue el que planteó primero la idea de que van con un movimiento municipal. Pero ustedes tienen dinero para eso. Ustedes tienen millones de pesos para eso. no señor, para eso no se necesita dinero. Para eso nosotros únicamente vamos a tratar de concientizar a los ciudadanos para que puedan tener autoridades que vayan a servirle al país, no que vayan a servirse ellos. Con eso es suficiente. Sí, pero y si la gente va y le dice a ustedes como ustedes tienen su campaña y su activismo que quieren que les compren una receta. Bueno, hermano Robert, miren, los partidos políticos no están para estar resolviendo problemas particulares, sino para resolver problemas en general. Porque yo les puedo resolver a ustedes hoy o darle para que coma, compro el medicamento, pero mañana no te van a tener las mismas necesidades. Esto es cuestión de crear condiciones para que todos podamos vivir de forma digna, donde haya oportunidades. Y para hacer un movimiento político no se necesita tener millones. Lo único que necesita es tener el apoyo y la mentalidad y preparar al pueblo, concientizarlo de lo que es lo que realmente le conviene. Porque cuando un político va y me paga a mí para que vote por mí para que me apoye, ya con lo que yo le diga yo le estoy pagando. En cambio, a la persona hay que integrarlo. A que sean parte del proceso, sean parte de la transformación. Pero cuidado, si usted me está diciendo eso porque no está en el poder, porque no ha ganado. Está haciendo lo mismo que Manuel Jiménez, que Manuel Jiménez en la oposición decía una cosa y ahora en el gobierno está adoptando otra postura. Amigo Robert, esto es cuestión de principios, de valores, de formación, del hogar, de principios familiares. En nuestro caso, nosotros no vinimos a conocer los valores, los principios y la honestidad en el partido que estaba, no. Estos valores vienen de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras raíces. Y es de ahí que viene. Por eso, nosotros estamos en política, pero no para buscar un empleo para que nos den mil o dos mil pesos. Nosotros somos todas personas para las que trabajamos. Tenemos otro propio empleo. Y tenemos el compromiso y tenemos la voluntad para que esto caiga. ¿Qué me dice? Sí. Cuando el compañero Mirciade hacía referencia de la vicealcaldesa Ángela Enríquez, ella, nosotros, una comisión de nosotros fuimos y la visitamos allá. No sé si usted recuerda cuando los regidores se aumentaron un diástico. Entonces, nosotros fuimos informados de que ella aceptó. Cuando nosotros fuimos allá, ella admitió que sí. Nosotros le dijimos que eso es antiético porque inclusive cuando cualquiera de Alianza País va a asumir una candidatura, tiene que firmar un acto notarizado renunciando a esos privilegios. Y ella aceptó 22 mil y tanto de pesos. Y cuando la cuestionamos se mantuvo y dijo que no, que ella no iba a renunciar a eso, que con eso ella podía darle receta a alguna persona, darle un par de pesos a su gente. que ella no iba a renunciar, quisiéramos lo que nosotros quisiéramos. Así mismo, textualmente. Bueno, si tienen algo más que decir sobre el motivo de la visita y sobre sus planes, ¿sí a ver? Bueno, decir que el pueblo dominicano, el municipio de Santo Domingo Oeste, puede estar seguro de que los hombres y mujeres que renunciamos de Alianza País no nos vamos a quedar sentados. Que vamos a seguir la lucha acompañando a las comunidades en sus luchas como hasta ahora lo hemos venido haciendo y que acompañen este nuevo proyecto. Que no tiene nombre todavía. Todavía no tiene nombre. En los próximos días se definirá eso, pero pueden estar seguros que la organización que se va a crear va a ser una organización que va a contar con el apoyo de la población fundamentalmente del municipio de Santo Domingo Oeste. ¿Si tiene algo? Sí. No, darle la gracia a usted por la oportunidad y como dice el compañero miliciales pueden tener la certeza, la seguridad que vamos a seguir siempre del lado del pueblo, del lado de los más desposeídos, que no nos vamos a ir a arrimar a uno de esos partidos tradicionales. Sí, nosotros pues le damos las gracias a los 135 y más miembros que renunciaron que se mantengan firmes como lo están que nosotros seguimos para adelante. Bien, gracias a usted por visitarnos. Muchas gracias.